Como lo hemos mencionado en el video del secreto, nosotros hemos creado la realidad en la que vivimos por medio de nuestro pensamiento, proyectando esa secuencia de imágenes y volviéndola una realidad física-material. Sin embargo, a pesar de que literalmente somos los dueños de esta realidad, la élite oscura que controla el mundo tiene una máquina para manipular y modificar, tergiversar esta realidad a su conveniencia y propios intereses. Si es así, esa realidad negativa en la que nos encontramos viviendo, llena de violencia e injusticia, pues resulta que esa misteriosa máquina se encuentra en un país de Asia Central, llamado Kazajistán. En esta nación hay una ciudad de nombre Astana, que es la ciudad Illuminati, desde donde se controla el mundo. Y sí, es una total verdad, pues se sospecha que en alguno de estos varios edificios triangulares con forma de pirámide, está instalada esta poderosa máquina. Esta funciona de una manera muy especial, ya que cuando el ser humano está pensando en una realidad penévola y tranquila de paz, estos Illuminati introducen sus pensamientos negativos en la máquina, mediante la palma de su mano, transfieren estos pensamientos malignos en la máquina, posteriormente la máquina envía la señal de estos pensamientos al cerebro humano, y donde finalmente el ser humano, sin darse cuenta, termina pensando y creando esta realidad violenta donde habitamos. Es decir, en conclusión la élite satánica está creando esta realidad diabólica con nuestra propia mente. Ellos están usando nuestros pensamientos, es decir, la Matrix está en nuestro cerebro, y no es algo malo, porque nosotros podemos controlar a voluntad esta Matrix, con la que podemos hacer y deshacer, al contrario, es el mejor regalo que tenemos. Lo malo ahora, es que ellos han creado esta máquina para dominar la Matrix que está en la cabeza de todos nosotros. Es una verdadera lástima que todas las personas del mundo sean dueñas de algo tan poderoso, pero que en sí estén siendo controladas por otros seres humanos que son poderosos económicamente. seres humanos muy fríos y oscuros, que a su vez fueron instruidos y siguieron órdenes de un ser extraterrestre malvado que domina este planeta, al cual se le conoce comúnmente como Satanás. Pero ese concepto del diablo está equivocado, ya que el diablo no existe, pues para empezar Dios no existe, por lo tanto el diablo no es enemigo de Dios. La palabra Satanás en realidad significa adversario, adversario del ser humano, y es el ser más negativo avanzado del universo. El universo es el extraterrestre emperador que domina el espacio entero, y lo hace a través de esta máquina manipuladora de pensamientos. Él necesita de los pensamientos humanos para poder gobernar el universo a su gusto, porque sabe que los humanos son los que tienen el pensamiento más fácil de controlar, y usa esta máquina para siempre tener a todos los seres inferiores a él y que nadie se le pueda oponer. No quiere que surja nadie que sea poderoso, y lamentablemente muchas personas confundidas le llaman Dios a este ser. Otros creen incluso que este es el Dios creador del universo, pero que es malo, y esto está equivocado, porque él no es Dios, él es únicamente el enemigo mayor de los humanos. Curiosamente, los responsables de que este ser muy evolucionado exista, somos los seres humanos, pues nosotros lo creamos con nuestros pensamientos, y la ciudad Illuminati de Kazajistán es el hogar desde donde se dice que está el trono de este ser. También es la sede del nuevo orden mundial, y por supuesto esta ciudad se construyó en secreto hace varios años, pero apenas recientemente se ha hecho pública. Cabe mencionar que este canal ya sabíamos de la existencia de esta ciudad desde hace mucho, concretamente después de que finalizó su construcción. ¿Será que pronto veremos a Satanás dando órdenes dictatoriales de esta ciudad? ¿Será que la solución para dejarte vivir en un mundo tan perverso como este es destruyendo esta máquina? Como dato curioso, uno de los líderes de esta ciudad es el presidente Vladimir Putin, presidente ruso. En esta ciudad hay una trampa puesta para que todo el público caiga en ella, pues curiosamente la gente suele poner su mano en esta especie de huella digital. Ya muchas personas han puesto su mano sobre este artefacto de oro, y curiosamente les da una pequeña descarga eléctrica, como si se les implantara una marca especial. Se dice que cuando tú pones tu mano sobre este recipiente en forma de mano, te estás convirtiendo automáticamente en un esclavo del nuevo orden mundial y de Satanás. de este dios satánico que es el verdadero satánico que conocemos como Yahvé, y que incluso le estás vendiendo el alma al diablo inconscientemente. Gracias por ver este video y por último te invito a ver el video del secreto, donde hablamos sobre la creación de las realidades con nuestro cerebro y el dinero. Gracias. 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 Gracias.